Señoras y señores, bienvenidos a La Cara Detrás de la Marca. Me siento súper orgullosa y feliz de tener a dos invitadas guapísimas, 100% ecuatorianas, compatriotas, y estoy feliz de presentarlas, que las conozcan, son doctoras y expertas en medicina estética. Está con nosotros Andrea y Alba, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Andrea? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerlas acá. Cuénteme un poquito, ¿desde hace cuánto acá en Chile? Bueno, yo estuví acá ya hace nueve años. Hablemos fuertecito. Ella está un poquito nerviosa, pero lo va a dominar, ¿verdad, doctora? Claro que sí. Cuéntame. Bueno, ya en Chile hace nueve años y antes vivíamos en Argentina junto a mi esposo. Entonces, de ahí nos cruzamos acá a Chile y nos establecimos acá. ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? Tres años. Tres años. Maravilloso. ¿Y él también es doctor? Sí, también es médico. Ay, qué lindo. ¿Y tú? Yo tengo siete años en Chile. Mi esposo también es médico y tenemos juntas en esta clínica aproximadamente cinco o seis años. Cuéntame cómo así decidieron venir a Chile. ¿Por qué Chile? Bueno, nuestro caso fue porque, bueno, llegó la crisis con Cristina Kirchner, entonces eso nos obligó como extranjeros que vivíamos en Argentina. Llegaron las limitaciones en la moneda y eso. Entonces, como ya habíamos terminado nuestra carrera de especialidad en Argentina, en Buenos Aires, entonces decidimos cruzar la cordillera y venirnos para Santiago. Y se vinieron por la situación básicamente de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. ¿Y la doctora? En mi caso fue similar, pero la situación más que nada fue en Ecuador. Igual yo siempre sentía que no me veía allá. No porque hayan cosas que no me gusten, por supuesto que sí, pero siempre quise algo más. ¿Querías algo más? Pensar en un futuro distinto para mis hijos, mi familia, eso nos motivó con mi esposo a venir y buscar nuevas oportunidades. Eso es súper importante. Y las dos tienen familia, hijos. Cuéntenme un poquito de su vida privada. Bueno, yo tengo una nena de cinco años y gracias a Dios todo bien. Ajá. O sea, es la única, es la única. ¿Y Alba? Andrea. Andrea. Yo tengo dos hijos. Tengo una hija que se llama Olivia, tiene tres años y tengo un hijo que se llama Carlos, tiene cuatro años. Ay, qué maravilla. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo hacían? Yo soy ecuatoriana, se conocieron en algún carrete o en la universidad, no sé. Nos conocimos por el esposo de Andrea, que es el niño de promoción. Oh, eso. Sí, entonces fuimos compañeros del pre-universitario y del primer año de medicina y después nos volvimos a ver acá en Chile, o sea, después de 14 años. Imagínate cuánto tiempo. Y volvimos a tener conversaciones y eso. Se hicieron amigas. Sí, entonces la conocí a Andrea y bueno, llegó la pandemia y ahí nació esta oportunidad de poder reunir con Andrea para la clínica. Para la clínica. ¿Qué servicios ustedes tienen en la clínica? Actualmente nosotros vemos todos los que son tratamientos de estética principalmente facial, toxina botulírica, rellenos con ácido hialurónico, hilos tensores y los revitalizantes. Y estamos tratando de extendernos en otro, digamos que es un rubro similar, pero por ahí. A riendos de salas de procedimiento y pabellones de cirugía menor. Ah, perfecto. Entonces trabajamos en esa parte y también ahora en la clínica tomamos algo más de la medicina y tenemos una empresa de medicina preocupacional. Entonces son exámenes que requieren ciertos trabajadores para realizar ciertas funciones antes de ser contratados. Perfecto. Y la misión de cada una es lo mismo, ¿verdad? Las dos hacen lo mismo. Las dos medicinas clínicas. Ajá. A mí me encanta más el área del cuerpo. ¿Eso es tu fuerte? Sí, el cuerpo. Sí, a mí me gusta más que nada la rinomodelación. La toxina también me gusta bastante porque también es algo que el paciente ve, ve cambios mucho más rápido. Y es una forma de decirle parte por aquí y luego vienes y te hace otra cosita. Algún retoquecito. ¿Qué tal es trabajar juntas? Porque siempre se sabe que las sociedades a veces son un poco difíciles y más aún trabajar siendo amigas. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotras igual dividimos el tiempo. Entonces por decir ciertos días va Andrea, otros días voy yo. Ah, no se ven casi, por eso se llevan bien. Entonces cuando Clara hay más demanda del paciente, sí, compartimos. ¿Y cómo es para ti trabajar con ella? Mira, por el hecho de ser compatriotas, por cierto lado tenemos cierta mentalidad y ciertos fines en común, por decirlo así. Entonces es un poco más fácil o más llevadera la situación, por decirte. Porque tenemos mismas costumbres, mismas frases. La comida, claro. Entonces quizás yo le puedo decir a ella que no lo va a sentir como que quizás, no sé, la estoy defendiendo, le estoy diciendo algo porque hay esa confianza. Hay como ese mismo humor. Exacto, una broma. Bueno, yo le puedo decir que quizás yo se lo puedo decir a otro compañero y quizás lo va a entender, me va a mirar como un parque único. Sí, eso es lo más guiado. Los amigos también se juntan sus esposos, se toman unos drinks o no, o nada de eso. Sí, nuestros esposos son amigos y nuestros niños también son amigos, entonces nos reunimos y hay esa convivencia. Muy lindo, muy lindo. Quiero que me cuenten su experiencia siendo portadas porque ambas fueron portadas de Vlog Magazine y estuvieron con Jormán. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron? Ay, maravilloso, Jormán, un genio, nos guiaba. Un abrazo para Jormán, por favor. Jormán, un genio, un genio, un genio, un genio, un genio. ¡Suscríbete al canal! Un aplauso para Jormán, un genio, un genio, un genio, un genio. Un aplauso para Jormán, un genio. Es increíble ver que las doctoras son un poco más conservadoras, de pronto un poco más serias, pero en el momento de las fotos se soltaron. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se sintieron ahora también en esta sesión con Jormán? No, súper, muy relajadas con Jormán. Sí, él da tranquilidad, confía, él dice muévete, eso, dame un poco más. Cuéntenme sobre la medicina, estamos conversando en otras cámaras, de la medicina ortomolecular y el botox preventivo, ¿no es verdad? Bueno, la medicina ortomolecular es una rama que ahora estamos tratando de implementar en la clínica, que se basa principalmente en el tratamiento y la prevención de enfermedades mediante sustancias naturales propias de nuestro organismo. Por ejemplo, las vitaminas, minerales, oligoelementos y en dosis adecuadas. Entonces es una medicina más revolucionaria y ayuda mucho a los pacientes porque es preventivo. Es preventivo porque la gente dice, ay, ¿a partir de qué edad? Yo no tengo arrugas, no me debo poner. Pero uno debe evitar que salgan las arrugas, ¿verdad? ¿Qué opinas? Exacto. Por ejemplo, a nosotros siempre invitamos o incentivamos a nuestros pacientes a que se aplique una toxina igual de forma preventiva para que los resultados sean mucho mejores, para que haya mayor durabilidad y obviamente tratar de que todo esto sea preventivo y adecuado también por la edad. Porque me pasa más gente que me dice, pero es que no quiero quedar tan estiradita. Ok, entonces quizá hagámoslo en una dosis un poco menor, pero que veas cambios sutiles, que se conserve tu naturalidad, pero que atenuemos y evitemos que se marquen ciertas líneas expresas. ¿Y ustedes son de las que se hacen tratamientos ustedes? Sí. Porque yo he visto que doctora se inyectan. Sí. ¿Te hacen? Yo desde los 35 años. ¿Te pones tú misma? Sí. O sea, también es el doctora me ayuda también poniendo. Sí. A los reinos, nos ayudan. Pero qué bonito. ¿Y cada cuánto recomiendas poner botox? Por ejemplo. La verdad, porque se va antes de lo que dicen que se va. Mira, yo la verdad, cuatro meses. Pero igual depende del paciente a que evaluemos, porque hay músculos que son mucho más potentes, por decirlo así. Eso. Entonces yo le digo, ¿sabes quién? ¿Verdad? El fabricante dice que ahora era esto, pero yo creo que en tu movimiento, en los gestos que tú haces, probablemente te ahora. ¿Y el ejercicio afecta cuando hace...? Cada paciente es distinto. Entonces hay que ver su estilo de vida, si es muy deportiva, si se hidrata, cómo es su tipo de piel. Entonces son muchos factores que cada paciente es distinto. Entonces a un paciente podemos decirle, te va a durar cuatro meses, a otro paciente te va a durar dos meses. Porque en verdad no... Y el ácido hialurónico es más durable, ¿verdad? Claro. El ácido hialurónico, su función es de relleno y de restaurar. Entonces puede durar de diez meses, nueve y medio. ¿Qué es lo que más les piden a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes sienten que está como más de moda, que la gente va a su consulta y quiere eso? Toxina. Toxina y ácido hialurónico, sí. Es el fuerte. Ese es como lo máximo. Ahora también hay un tratamiento que es como de estirar... Y los tensores y lo que es el tensante, también está la bioestimulación facial, entonces esto también ya está nuevamente implementado. Pero obviamente son más costosos, entonces igual el paciente lo limita un poco. Lo limita un poco. El botox es como que lo más accesible. Y que ves cambia un poco más rápido, porque también a veces pasa que uno quiere todo ya. Quiero, no sé, pues quiero verme joven así. Y como dice Arvita, hay que tratar de trabajar en la bioestimulación para que estos procedimientos igual tengan mayor permanencia en el tiempo y con mejores resultados. Perfecto. Quiero que inviten a toda la gente, cada una, que dé un consejo, que es lo que siempre pido. Un consejo a todas las que nos están viendo, a los seguidores de Vlog Magazine. ¿Qué les pueden recomendar en cuanto a la belleza estética? Bueno, en mi caso yo les recomiendo que traten de hacer bioestimulación, traten de prevenir. No esperemos, a veces hay líneas pequeñitas, pero la idea es no dejar pasar mayor tiempo para que siempre conserven la naturalidad y no cambiar tanto las facciones después. Perfecto. Yo también les recomiendo, bueno, el cuidado preventivo, la protección solar es muy importante. Entonces usar el bloqueador siempre, hacer su rutina diaria, su skin care es muy importante. Y por qué no después acudir a un médico estético y consultar las dudas que tienen. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Su Instagram? ¿Facebook? Bueno, pueden encontrarnos como doctora.alba.cabiedes y en la clínica Plus Vida, como plusvida.cd. Increíble, chicas, gracias por estar acá, muy jóvenes y profesionales. Les quiero dar estos regalos divinos de Mía Cala. Miren qué maravilla que nos acompañan en todos los programas para Andrea. Andrea, ¿verdad? Andrea y Alba, miren qué maravilla. Síganla en mi Instagram porque es fabulosa, con detalles divinos. Mía Cala, gracias. Gracias, ecuatorianas 100%. Bellas, preciosas. Gracias a toda la gente y nos vemos en otro capítulo más de La Cara Detrás de la Marca. ¡Chao! 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 ¡Gracias!